Música 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 A huapucha Cáncela leí son encontros a rar Sin jammer no? Sin jammer y sin granada Ari todos Todos entre todos verdad? ¿Cuántos son? Están tres ahorita No, Kersa ¿Y si entro? ¿Qué pasa? No, no entres Dije, ¿y si entro? Lo Ya va muriendo Luni va muriendo dos veces, Kersa, una vez Cachorro dos veces Ahorita me aplico Ahí va Luni, ahí va Luni Qué bestia Ahí va, ahí va Ahí lo tiene, lo tiene Lulú Lulú Pinche Homero Mira, va 4-0 el ratón Mira, mira Nosotros tenemos que irle A Homero y a Luni porque son RS Homero Ah, lo mataron Ah, cachorro también Tenemos que ir por cachorro Son 13 RS Buena, buena ¿Quién va último? El Luni ¿El Luni? A ver, cóganle su papiño Señor, cóganle a un galo Ah, déjase matar, pinche Ah, perro No, le hizo Mele ¿Se duele el Mele? Le hizo Mele Sí Sí, sí Bueno, va a entrar No, no, entre Vamos Cachorro, 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 cachorro 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 versus Yo no sé Yo no sé Pero entonces yo vuelvo con Marisa ¿Qué? La madre, Kersa Oche, no le puedo dar a ese pinche móvil Wego No, mami, el móvil sí se mueve bien Wego Vamos a ver cuando vas a ver El Gorde Sí, weira Y es También cae bien, mira También cae bien el móvil Ahí va, ahí va Homero con la sniper Cuatro, un Pokémon, wey, aguanta Te metió un Pokémon a mi casa, aguanta Cachorro Oh, cachorro Oh, cachorro Cachorro Ya valió Cachorro, güey No muere, hijo de perra Vamos, Homero No, Homero Cambiate el arma, Homero No Buena Buena, Homero Buena, Homero Buena, uh Buenísima 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 Homero va a 10, 10-3 Qué pedo contigo, Homero Que me salgan Ahí va, Kersa Pobre, Kersa Está rojito, Kersa Pobre Yo estoy observando a Homero, wey Yo estoy observando a Homero, wey Ahí va, Looney Ahí va, Looney Looney vs Homero Es batero, Kersa No, me va a ir a la morza, wey No, me va a ir a la morza, wey No, y se mueve, wey Aún como si tuviera una... Vamos, 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 a ver a Border, a ver Border y su hack Vamos Luchos No me saques la puta de la hija de tu pinche madre ¿Quién va ultimo? ¡Looney, no! ¡Qué lástima! ¡Mire ese 4-10, papá! Ya, ya va a ponerlo Todavía queda un minuto, quedan dos minutos todavía Ya, vamos a ponerlo, si no, esto se va a ponerlo A mi se me hace que me dieron cosas toditos rollitos Se quiere matar este PTA Sí, sí, estoy viendo Ya, ya mató uno a Looney ¡Vamos, Looney! ¿Quién se salió? Se salió uno, se salió cachorro Se lo fue al internet, creo Bueno, no está ultimo Looney, por lo menos Tengo poco riesgo de irme, güey Vamos a verlo, ¿cómo está primero? Mire ese 6-11, güey Lul, este Homero ¡Hack! No, Homero es bueno, Homero es bueno Homero, no me engañes Homero sabe usar bien el hack, güey Ahí está, ahí está, ya lo mató Duró bastante, pero... Casi el Lulico El Lulico El Lulico El Lulico Looney 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 Yo no puedo ganar con la escopeta, la escopeta aparen terrible, mano. Yo me escondo de este vato. ¡Border se queda afuera! ¿Por qué? ¡Nueve! ¡Ocho! ¿Entonces se queda afuera? ¡Cachorro! ¿Quién? Ajá, se salió, güey. ¡Ay, ay, ay! ¡Border! Igual, o sea, si el cachorro, digamos, se hubiera quedado. Entonces el cachorro se queda afuera. Es suculento. ¿Quién ganó, Homero? ¡Hijo de perra! Hizo 18 kills, mira. ¡No importa! ¡Homero! ¿Entonces quién partió ese güey? ¿Cachorro? Sí, porque se salió. Ya, ya se acabó. ¿Ya terminaron? ¿Solo una partida? Sí, sale... Un cachorro eliminado. A ver, a ver. Pese a ver su móvil. Lo, ya lo fuiste. Ahí está su móvil, no. Es sin vida, hombre. Él es... Un mal.